La pierna zurda lo tiene de frente a Carabajal y Abarán cerca del área Se dio sobre la banda izquierda para Felipe Levitz, el brasileño que ya pisó el área, devolvió para Griezmann ¡Tiroooool! ¡Gol! ¡El Atlético Griezmann! ¡Merci beaucoup Antoine Griezmann! ¡Real precision! ¡Griezmann, 3v3 if they hurry, sliding in Konkei, passes on the overlap! ¡Griezmann! ¡Griezmann! ¡Ballzai! ¡Wonderful gol! ¡Again Griezmann gets his arrow out in slingshot at home! ¡No accidental gol again! ¡Nothing capricious about it! Zidane is kiddöntetlen született ¡Griezmann! 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 ¡Griezmann viste campeón! ¡Gol! ¡Vence a los Atlético de Madrid! ¡No es 2.0 armo de Perth-Berner! ¡Simeone fue jugador del Atlético entre 94 y 97! ¡Y teve una segunda pasaje entre 2003 y 2005! ¡Fue campeón espanhol con Atlético de Madrid en 96! ¡Vamos a jugador! ¡Ven carregando Griezmann! ¡Pasó Filipe Luiz libre! ¡Devolveu no Griezmann! ¡Gol! ¡Griezmann! ¡Es do Atlético! ¡No! ¡Gracias por ver!